En este vídeo vamos a ver las diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo. He montado en el simulador un circuito de cada tipo, con una pila de igual voltaje para ambos, 10 voltios, dos bombillas de igual resistencia, 10 ohmios, y amperímetros colocados en cada una de las ramas por las que podrían circular los electrones en cada caso. Vamos a llamar V al voltaje de la pila, V1 y V2 a la diferencia de potencial a ambos lados de las bombillas, I a la intensidad que pasa por la pila, I1 e I2 a la intensidad que pasa por cada bombilla, y R1 y R2 a las resistencias de cada una de las bombillas. La primera diferencia está en cómo se conectan los elementos. En el circuito en serie van uno a continuación de otro, y en el circuito en paralelo están colocados todos los elementos de manera que sus dos bornes estén conectados directamente a la pila. La segunda diferencia es que en los circuitos en serie la intensidad va a medir lo mismo en todos los puntos, porque los electrones tienen un solo camino posible por el que pasar, así que I igual a I1 igual a I2. Por eso he colocado un solo amperímetro en el circuito. Cierro el interruptor y vemos que marca 0,5 amperios. En cambio, si cerramos el interruptor del circuito en paralelo y consultamos los valores de las intensidades dados por los amperímetros, vemos que la intensidad de corriente que pasa por la pila, 2 amperios, será igual a la suma de las que pasan por las dos bombillas, un amperio por cada una. Los electrones que salen de la pila van a separarse al llegar a la bifurcación y pasar por una bombilla o por la otra, así que I igual a I1 más I2. La tercera diferencia está en la pérdida de energía que sufren los electrones en las bombillas en cada caso. En el circuito en serie, la pila proporciona a los electrones un voltaje de 10 voltios. Como las dos bombillas son iguales, emplearán la mitad de esa energía para encender una y la mitad para la otra. Si medimos la diferencia de potencial a ambos lados de las bombillas, vemos que han perdido 5 voltios en cada una, V igual a V1 más V2. En el circuito en paralelo, los electrones que van por cada una de las bombillas pueden invertir toda la energía que les dio la pila en esa bombilla, ya que no tienen que pasar por la otra. Medimos la diferencia de potencial a ambos lados de cada bombilla y da 10 voltios. V igual a V1 igual a V2. La cuarta diferencia está en la resistencia total que va a ofrecer el circuito al paso de corriente. En el circuito en serie, los electrones pasan primero por una bombilla y luego por la otra. La resistencia total del circuito en serie será la suma de las resistencias que encuentran en cada bombilla. R igual a R1 más R2. En este caso, R igual a 10 más 10 igual a 20 ohmios. En el circuito en paralelo, los electrones pasan por una bombilla o por la otra. Para calcular la resistencia equivalente del circuito, utilizamos la fórmula 1 partido por R igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Si sustituimos el valor de R1 y R2 y calculamos R, nos daría 5 ohmios. La quinta diferencia está en cuánto alumbran las bombillas en cada caso. En el circuito en paralelo alumbran más porque pasan más electrones por segundo por ellas, un amperio. Y además esos electrones invierten más energía en cada una, 10 voltios, frente a los 0,5 amperios y 5 voltios del circuito en serie.